¿Qué es el deshidratador de alimentos? Y también tenemos convenios con la Facultad de Química, la cual nos está haciendo las evaluaciones microbiológicas y de calidad de los alimentos y también sensoriales. La energía geotérmica tiene un potencial enorme en México. El uso de la energía geotérmica se debe de incentivar ya que podría aprovecharse para ahorrar energía y para muchísimos procesos industriales que ocupan agua caliente. Con lo cual México podría ser una de las potencias mundiales en el aprovechamiento de la energía geotérmica.